TV Montaña, la imagen de Constanza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y las diferentes plataformas digitales por las que compartimos este espacio. En YouTube, TV Montaña, TV Montaña Canal 10, YouTube. En Facebook, TV Montaña Canal 10, Constanza TVM y TVMontana.com. Estamos en todos esos medios digitales para llevarle este interesantísimo programa deportivo. Hoy, muchísimo béisbol. Veremos lo que sucedió ayer en el béisbol de las grandes ligas, en la NBA. El acontecer del deporte en la República Dominicana y en lo local. Y un análisis de cada una de esas ligas. Rápidamente, director, vamos a iniciar con los resultados de ayer. Y precisamente en el segundo episodio vemos acá este gran partido del equipo de los Metropolitanos de Nueva York y el equipo de los Marlins de Miami. Y el picheo estaba a todo a por ayer. Ese es el cuarto episodio donde todavía no se había permitido libertades de ningún tipo. Vemos este batazo bien profundo por el centerfield detrás de ella. Él se enteró. A ver, la tiene ambos. Olivo Volcán, Stanley Marte, tremenda atrapada. No evita la primera carrera de los Metropolitanos, pero muy buena atrapada. La del Dominicano Marte se quejaba un poquito. Ahí Nader, el lanzador de los Marlins por esa carrerita que venía. Mientras que por el lado de los Mets de Nueva York, lanzando muy bien, Tyrone Walker. Tyrone Walker frente a Nick Nader. Tremendo duelo de picheo. Rápaga que viene la segunda de los Marlins a costa de Tyrone Walker. Ahí vemos quejándose, 93 picheo tenía ya. Mientras, el equipo de los Mets de Nueva York. ¡Tiquiti! Recógele por el right field las dimensiones del city field. Cortas, cortas, cortas. Cuadrangular salvaje. Y el partido muy... Cuatro por dos. El partido, vemos acá. Vamos a ver. Bueno, eso de Debole no tenía nada. Michael Conforto parecía hasta strike. Tres, dos terminó el partido. Estaba dos, dos. El árbitro decretó Debole. Parecía hasta strike, parecía. Y estaba un poquito hasta adentro. El bateador, Michael Conforto. Y no se vio en la repetición. O por lo menos yo no pude percibir de que chocara la anatomía del bateador. Bueno, el Ampire, la revisión, decretaron de que fue un Debole. Fue un lanzamiento malo y permitió la victoria 3-2 de los MES de Nueva York, que ahora colocan su foja con 2 y 2, con el dominicano Rojas como timonil. En ese encuentro, Stanley Marte, perdón, se fue de 3-0, mientras que Jimmy García logró lanzar un episodio ponchando a un adversario sin permitir libertades y Miguel Castro un episodio ponchando también a uno. Bueno, esa fue la actuación de los dominicanos, mientras que Jonathan Villar, también Quisqueyano, se fue en blanco ocupando la tercera base de los MES de Nueva York ayer. En cuatro oportunidades al bate en la ofensiva, nada bien para los dominicanos. En el picheo, los dos Quisqueyanos que lanzaron se fueron con un episodio sin permitir libertades y ponchando a uno. En cuanto al picheo, bien. En cuanto a la ofensiva, ha de ver los Quisqueyanos ayer en ese partido, los Marlins y los MES de Nueva York. Llevamos a otro de este bloque, director, a otro resultado de la jornada de ayer, los Cubs de Chicago. Ahí vemos a Chris Bryant específicamente. En el primer episodio le dice Tiquiti, recógela, pero si la quiere del otro lado de las bardas del PC Park, corta para Chris Bryant. La repetición, ahí vemos ese aldabonazo salvaje, una por una. Estaba la pizarra ayer por ambos conjuntos. Los Piratas retomaban ventaja en el cuarto episodio, tomaban la ventaja por primera vez 2-1. No se iba a quedar así porque los Cubs lo celebran a puro al labonazo. Enorme el palo y el principal, corto por el fin, salvaje el batazo. Se colocaba el partido 2-2 mientras vemos aquí a Ruizzo. También para la calle Tiquiti, recógela, 3-2. Sí señor, los Cubs de Chicago. Ah, pero que era un feste... ¡Uff! Unbelievable Cucks. Pensé que era una ráfaga de hit. Pero no señor, el Letfield estaba al acecho. No fue suficiente porque los Cubs ganaron. 4 por 2 a los Pirates de Pittsburgh. Partido número 3 en el récord de victoria para los Cubs de Chicago con 3 derrotas. 4 victorias, perdón, con 3 derrotas. Y eso le permite estar batallando. A propósito de lo temprano que es todavía en esta temporada regular de la MLB. Más adelante vamos a ver cómo están posicionados los diferentes conjuntos. Cómo han iniciado esta temporada del año 2021. En ese encuentro, Gregory Polanco, quien está pésimo a la ofensiva en este inicio de campaña, se fue ayer por fin con 2 indiscutibles. Se fue de 3-2 con un doblete. Y su promedio lo ve elevar apenas a 150. Muy mal. Por su parte, Eli González, también iniciando débil. Se fue de 1-0, mientras que Wilmer Defoe en rol de emergente. Cero hit en un turno al bate por los derrotados. Los tres jugadores salieron derrotados ayer. Los Cubs no tuvieron actuaciones dominicanas. Los Piratas sí tuvieron tres, pero muy mal, muy mal en las tres oportunidades. Vamos a ver un resultado de la NBA. 37 unidades con 5 rebotes. Hemos mencionado por acá hasta el cansancio de que será muy difícil de que ese equipo del Jazz de Utah pierda la supremacía en el oeste. No veo la manera. Pues están jugando muy bien en esta vuelta regular. Tienen un equipo muy bien complementado. Un equipo bien orquestado. Que de esa manera juega sin ningún tipo de egoísmo. El que más luce egoísta, ven cuando ese Sedona Van Mischer, que tira muchísimo. Pero los demás jugadores reparten muy bien el balón. Tienen muy buena rotación y son muy certeros desde el perímetro de 3. El menos ofensivo de ese conjunto de sus titulares podría ser Rudy Gobert. Y aporta entre 18 y 20 puntos, joseando debajo del canasto y a la defensa. Ni qué mencionar. Tremendo jugador defensivo. Este Rudy Gobert, quien le da ese balance perfecto al equipo del Jazz de Utah. No estoy diciendo que tiene la condición. Bueno, tiene la condición para ser hasta campeón. Este equipo de Utah tendrá que enfrentar a grandes conjuntos en una conferencia del oeste. Que en uno play-off pretenden ser difícil. Y podría suceder cualquier cosa. Pero en la temporada regular veo a un Jazz de Utah indetenible. Señor director, otro resultado de la MLB. Vemos acá el encuentro en que los marineros de Seattle enfrentaban a los Minnesota Twins. Y precisamente Seattle empezó abriendo distancia. Pero eso fue al inicio del encuentro. Aquí vemos este batazo bien conectado directamente hacia el Lake Centerfield. A la pared viene anotando el dominicano Jorge Polanco. Quien ha iniciado frío en esta campaña. A ver si finalmente endereza para colocar una temporada decente. O no solo decente, sino buena. Garber, con esto este cuadrangular enorme. El señor Mitch Garber. También el señor Boston Byron. Le dio en el Target Center por todo el Lethfield. Y la distancia del Target Center por esas dimensiones. No iba a ser suficiente como para retener la pelota en espacio de juego. Fue enorme ahorrón del señor Byron Boston. El centerfield estrella de esos mellizos. No se paraba el asunto. Vemos este cuadrangular de Luis Arraes. Ese es un venezolano, si no me equivoco. 10 por 2. Terminó el encuentro a favor de los Twins de Minnesota sobre los marineros de Seattle. Ahí el dominicano José Marmolejos se fue para la calle. Con esto un cuadrangular se fue de 4-1 con una anotada y una empujada. Producto del honrón. Jorge Polanco de 4-1 con una anotada. Miguel Ángel Sanó de 4-1 con una anotada y una empujada. Y Jorge Alcala se fue con un episodio lanzado de cero hit y cero carrera 0.00. El dominicano Nelson Cruz no vio participación en ese encuentro. Pero, director, tenemos ahí los dominicanos destacados ayer. No, por favor, tranquilo. Tranquilo. Porque lo vamos a escuchar con audio. Le grabé el audio arriba para disfrutar de los dominicanos destacados. Se me quedó ahí, en ese video, el señor Pedro Severino. Y se me quedó también, en ese video, el lanzador. Vamos a ver, Cristian Javier. Los dos se me quedaron. Pero vamos a ver este dominicano destacado. Adelante, director. 50 por los piratas de Pittsburgh. Por su lado, en Boston, Rafael Devers. Carita. Le dijo, Tiquiti. Recoge el aldabonazo bestial. De 3-2 con dos carreras anotadas y dos empujadas. Colaborando para el triunfo de los medias rojas de Boston. Vladimir Guerrero se fue para la calle por el equipo de los Blue Jays de Toronto. Bateando de 4-2 con una anotada y tres empujadas. Producto de ese cuadrangular bestial. Shermin José Marmolejos también puso su estampa con un cuadrangular salvaje. Bateando de 4-1, empujando una carrera y anotando la misma cantidad. Producto de ese aldabonazo de cuatro esquinas. Eso es todo en Dominicanos Destacados. Hasta la próxima. Aquí no pude escucharlo, director. Pero bien, vamos a seguir. También le mencioné de que íbamos a tener por acá el match entre Fernando Tati Jr. y el dominicano Juan Soto. Los dos dominicanos, pero debido a la decisión de Fernando Tati Jr., entonces cambiamos uno de los dos del match. Y vamos a estar comparando durante toda la campaña al dominicano Juan Soto con el norteamericano Maitrao. Dos jugadores que están llamados a poner grandes números día por día. Lo veremos por acá. Ayer nos jugó Soto, pero vamos a ver la actuación de Maitrao, director. Adelante, por favor, y póngale audio. Nuestra batalla del 2021 entre dos grandes. Juan Soto, quien tiene un poder descomunal en la Liga Nacional y en la Liga Americana, Maitrao. Desde Dominicana hacia los Estados Unidos. Esta gran batalla del año 2021 seguiremos día tras día. En el día de ayer, Juan Soto no vio acción por el equipo de los nacionales, ya que estaban en descanso. Y Maitrao le dijo, ¡Tiquiti! Recógela, pero del otro lado. Enorme bambinazo el de Maitrao. Muy buena ofensiva para el jardinero central de los Angels de Anaheim. Representando a los Estados Unidos en esta batalla de meridiano deportivo. El match ayer terminó con cero participación para Juan Soto. Mientras que Maitrao logró una actuación súper destacada. En cinco turnos conectó un sencillo, un doblete, un honrón, dos carreras anotadas, una empujada, producto de ese cuadrangular. Y su promedio de bateo se mantiene en 417, mientras que el quisqueyano mantiene el suyo en 250. Seguiremos con este match día tras día en nuestro espacio. Hasta mañana. No pudimos escucharlo, director, pero bien, vamos a seguir. Entonces, los partidos para el día de hoy en la MLB tenemos que, desde temprano, 3.10 de la tarde, el señor Corey Kluber por los Yankees de Nueva York estará enfrentando a los Reyes de Tampa. Será un partido de significado en la parte del estado de la Florida, en Tampa Bay. Los Yankees de Nueva York llevan a Corey Kluber, que no le fue muy bien en la primera salida. No logró ganar ni perder. Salió sin decisión a las 4 y 10 de la tarde. Los Washington Nationals estarán enfrentando a los Dodgers de Los Ángeles. Ross frente a Bueller, ese Walker Bueller. Tremendo lanzador. Veremos qué pasa en ese encuentro. Los Rockies de Colorado estarán enfrentando a los gigantes de San Francisco. El dominicano Johnny Cueto estará en el montículo. Ojalá que el Vizquellano logre la victoria y bajar la efectividad que la tiene en 4.77 en su primera salida. Los Ángeles de Anaheim a las 7 de la noche con Harvey. Este es Heaney. Con Heaney estarán enfrentando a Sugg. Ojalá que el dominicano Lagares vea acción al igual que el dominicano Albert Pujol por los Ángeles de Anaheim. Detroit frente al equipo de los Cleveland Indians. Ese partido tendrá a Terán, el equipo de Detroit. Hoy veremos, Cleveland, si endereza también el equipo de Cleveland. Quien no tiene el gran material, pero frente a Detroit podrían dar gran batalla. Los Phillies de Philadelphia frente a los Bravos de Atlanta. Dos equipos muy bien preparados en el este de la Liga Nacional. Charlie Morton frente a Wheeler. Seth Wheeler puede ser un duelo de picheo como se pueden entrar. También tienen muy buena ofensiva los dos conjuntos. Veremos qué pasa en ese partido. Los demás partidos, director. Tenemos más encuentros. Los padres de San Diego a las 8 de la noche con el señor Musgrove. Estarán enfrentando a Arihara del equipo de los Rangers. Los Atléticos de Oakland frente a los Astros de Houston. El señor Sean Mania frente al señor Lance McCullers Jr. Los Atléticos de Oakland, bueno, dos veces salió. Ese es el mismo partido. El equipo de Cincinnati frente a los Diamondbacks de Arizona. 9.40 de la noche. Son los partidos del día de hoy. Tenemos más directos, no son los partidos del día de hoy. Ahora también los partidos de la NBA a las 7 de la noche. El equipo de los Perse de Indiana frente al débil equipo de Orlando Magic. Los Minnesota Timberwolves frente al equipo de los Celtics de Boston. 7.30 de la noche. Los Grizzlies frente a los Knicks. Los Bulls de Chicago frente a los Hub de Atlanta. 8 de la noche a la misma hora. Los Cesar de Philadelphia frente a los Pelicans. De New Orleans, 9 de la noche. Charlotte frente a Milwaukee. Mismo ahora las escuelas de San Antonio, perdón, frente al fuerte equipo de los Denver Nuggets en las montañas rocayosas de Colorado. Wizard de Washington, 10 de la noche, frente al equipo de los Warriors en San Francisco. Los Golden State Warriors. El equipo de los Rockets de Houston, muy débil equipo de los Rockets de Houston. Se enfrentarán a los Clippers de Los Ángeles que van en noche consecutiva, pero frente a un equipo de Houston deben sacar la mejor parte. 10 de la noche. Señor director, puedo bajar acá. Hace unos días, esos son los favoritos del Meridiano Deportivo. Hace unos días, alguien nos dijo que incluyéramos eso en nuestro. Puedo dejar, director, en nuestro programa y como nosotros nos debemos a nuestros seguidores. Hoy le vamos a dar como favorito a Cincinnati de la Grandes Ligas a ganar y al equipo de los Indiana Pacers de la NBA a cubrir. Esos son los dos favoritos del Meridiano Deportivo. Lo repito, Cincinnati Red a ganar, que está encendido, caliente y la parte, bateando por todos lados. Y el equipo de los Indiana Pacers que va frente al Orlando Mayo, un equipo debilitado, sin nada que buscar, mientras que los Pacers buscan la clasificación. Hemos llegado a la parte final, señores de Meridiano Deportivo. En el día de hoy, un verdadero placer para John Aquino. Será el lunes cuando nueva vez este espacio esté en disposición de todos ustedes. Hasta el lunes, excelente resto del día, excelente resto de la semana y buen provecho para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. TV Montaña, la imagen de Constanza.